Sé que ya te fuiste de mi lado Quise arrancarte de mi piel Pero me di cuenta que aún te amo Anoche más que nunca te extrañé Y ahora, y ahora, y sufrí, y sufrí Pensando en ti Y ahora, y ahora, y sufrí, y sufrí Porque me acordé de ti Ay, cuando me duele Ay, cuando me duele Ay, cuando me duele el corazón Porque aún te amo Buscando entre mis bordos vi un retrato Y una carta que escribiste para mí Ya no pude conmigo Ya no pude conmigo Ay, como me duele Ay, como me duele Ay, como me duele el corazón Porque aún te amo Ya no pude conmigo Ya me encuentro la calma Y no le puedo llorar ¿Cómo le explico a mi alma Que te tiene que olvidar? Ay, como me duele Ay, como me duele Ay, como me duele el corazón Porque aún te amo Porque aún te amo Porque aún te amo Parris Presti Redicador direito Crezamiento Predicador ¡Armbulismo! Política The legendary of the beat